Risto Stoicov nació el 8 de febrero de 1966 en Provvip, Bulgaria. Debutó en 1985 con el CSK Sofía con quienes ganó 7 trofeos. Llegó en 1990 al FC Barcelona. Se consagró leyenda. 15 títulos totales, destacando la inolvidable Champions contra la Sampdoria en 1992. Risto es el ícono de la selección de Bulgaria. 37 anotaciones totales, incluyendo las 6 del Mundial de Estados Unidos 94, donde fue el campeón goleador para obtener la bota dorada. Su velocidad, liderazgo y sobre todo, su zurda papá. Lo llevaron a ganar el Balón de Oro en 1994 como el mejor futbolista del mundo. Stoicov continuó su carrera en Italia con el Parma, en Arabia con el Al-Nasr, en Japón con el Kashiwa Reisol y el Chicago Fire y DC United de la MLS. Como entrenador tuvo un paso por su selección, el Celta de Vigo, el Mamelody de Sudáfrica y el Oveche de Bulgaria. Fuera de las canchas de fútbol, se convirtió en analista de televisión. Su carisma y superhabilidades como agente 008 lo hacen único en la familia de Univision Deportes. Tiene su propia sección, Castag Ask Crack. Disfrutando su vida en las playas de Miami, Risto goza sus mejores logros. Su esposa Mariana, sus dos hijas Mijuela y Cristina y finalmente su más valioso Balón de Oro, la pequeña nieta Mia Cristina. Él es Risto Stoico. ¡Feliz cumpleaños a nuestro Crack de Cracks!